¡Dimash! Vivimos de este lado del mundo, en Latinoamérica Entonces muchas noticias de Dimash no las comprendemos por el idioma, ¿no? A veces se nos pasan cosas importantes En lo personal puedo decir que se me han pasado cosas importantes Por la misma barrera del idioma Sobre todo noticias de él Pero bueno, en mi última video reacción Me estuvieron comentando sobre una conferencia de prensa que tuvo Dimash Como les digo, esto fue ayer antier Y donde tocan el tema de cantar en español Entonces estoy muy feliz porque ya lo están considerando Disculpen, ese fue mi perrito Y aquí les pasaré el fragmento de la entrevista Donde él menciona el tema de cantar en español Algunos adversarios? Y ya no las hicieron ¿Y qué le dices? Y ya...? Loco así, ha, ¿no? Y ya le dejeiba ... Y ya no, si te asi, ya... Y ya... Y ya, ya la... No... No, no sé... Y ya... Sí, ya y ya se... Y ya, bien lo que me da cuenta Ehhh... Y ya, la... Y ya... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Igor Crotó ya está muy consciente de que quieren que Dimash cante en español. Dimash ya lo sabe, su papá también ya lo sabe. Repito, están en la disposición. Así que crucen los dedos para que alguna próxima canción que vaya a salir de Dimash sea en español. Ojalá, ojalá que así sea. Bueno amigos, creí que era importante compartirles esta noticia. Sobre todo a todos los deers de habla hispana. Y nada, ya estamos ahí en la lucha, ya casi lo logramos. Que estén muy bien, les mando un gran saludo. Ah, por cierto, voy a reaccionar hoy o mañana al concierto de Dimash que tuvo en Tatarstán. Perdón, sí, no lo dije bien. Así para que estén pendientes del próximo video de reacción. Adiós.